vamos a la otra punta bueno, no ahi abajo ahora la diez y media ahi es la otra la dos la diez y media ah ah falta un metro falta un metro pero en línea recta todas las vueltas que dan ah 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 36% Este y otro El último en la punta Este que le dimos desde allá ¿Hasta aquí? ¿Ha sido grande o no? De ahí está el de allá Hasta aquí, vamos a descansar Quiero agua Es que te dije Quiero mirar Ahí hay un antiguo Ahí acurrucate Y no es este volcán Aquí todo tiene café Sí Pero lo que tiene que Este es fijado que en la casa Tomas agua y al ratito vas a mía Y aquí nada Acá va Acá va